es que ya se debe al pueblo y debemos de saber donde se encuentra si tu caso si tu caso si tu caso debes saber donde esta ahorita si tu caso es obligación atendernos a los ciudadanos no mientan es una mentira hay una cosa yo puedo colaborar con ustedes con todos los datos y la cuestión de la obligación de ella es atendernos y debe presentarse y nosotros vamos a manifestar esta situación lo importante es que esto es simbólico toda la población de tamaulipa se está enterando por medio de la prensa de lo que está pasando aquí no nos interesa a final de cuentas a mí no me interesa si este claro a toda la ciudadanía lo que está pasando